Recordad que hago directo todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hora en español Importante darle al botón de suscribirse en la campanita para que os llegue la notificación Si os ha gustado el vídeo, darle like y compartirlo Ahora sí que sí, dentro vídeo Muy buenas chat, buenas youtube Vale, vamos a hablar de una cosa muy importante De acuerdo, y es sobre los cambios recientes que acaba de meter Blizzard Entertainment en esta, nuestra Lich King Classic Lo primero de todo, Blizzard va a un mensaje directo para ti Y es que me toca los cojones que ciertas cosas que son muy atractivas para el juego No lo metas como en Looking for Group o las quests de inicio ¿De acuerdo? Digáis y os hartéis de decir no changes, no changes, no cambios a la Lich King Y ahora mismo os paséis esos cambios por el forro de los cojones Porque hay que decirlo así Os habéis pasado esos cambios por el forro de los cojones Y vamos a ver ahora la burrada que acaban de hacer Para el que no lo sepa, hoy ha salido Bueno, ayer, hace 12 horas Salieron unos cambios que vaya tela ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos Lo primero que han metido ha sido por su puñetera cara Es cambio en el loteo de las mazmorras heroicas ¿De acuerdo? Una vez concluya la Raid de Naxxramas y salga la de Ulduar Porque solo nos ha especificado esto Pero tiene pelotas el asunto Fijaros bien, ¿vale? Blizzard lo que quiere hacer es Heroic Plus Dungeons ¿Vale? Y es que en la fase 2 cuando entre Ulduar ¿De acuerdo? Van a hacer que el loot de 10 personas Es decir, que si vas a reidear Naxxramas 10 Te van a salir objetos de Naxxramas 25 Con todo su pepo Así de sencillo Con todo su pepo ¿Y qué va a pasar cuando hagas mazmorras heroicas? Pues cuando hagas mazmorras heroicas Te van a salir equipo de Naxxramas 10 ¿Cómo? Con todas sus narices Es decir, me dices que no quieres cambiar absolutamente nada Pero me cambian luego todo esto ¡Ojo! No me parece del todo mal Y os voy a explicar el porqué Porque considero que con este cambio Podrían quitar algo muy tóxico Que estaba sucediendo en la comunidad de Classic Y son los Gold de Capés ¿Vale? Con esto sí que es verdad Que podrían quitar esa toxicidad del Gold de Capé Esa toxicidad de comprar oro a más no poder Para poder conseguir equipo Porque entras tarde Probablemente se quite con esto Pero ¿Dónde queda? ¿Vale? ¿Dónde queda? Porque va a ser con las Dungeons heroicas Haciendo un challenge adicional Que me parece muy interesante ¡Ojo! Me parece muy interesante y me gusta Pero ¿Dónde queda simplemente el tema de Decir que no va a haber cambios Y luego hacer esto? El cambio ¿Vale? Hablando en serio O sea, yo estoy cabrón con Blizzard No por el cambio Sino porque vayan De que no hacen cambios Y que no changes Y que hay la experiencia clásica Y no sé qué Y luego me hacen este cambio Es decir, me paro unas cosas Que me parecen buenas No las tocan Y luego nos cogen Y nos hacen este cambio Hablando puramente del cambio A mí me parece genial Uno Va a joder a los Gold de Capé Players Eso siempre ayuda Dos Va a meter directamente Que las mazmorras heroicas Van a tener un contenido De un challenge adicional Siempre es entretenido Y tres En vez de tener que estar buscando Raid de 25 Vas a poder buscar Raid de 10 Por lo tanto Va a ser más fácil Encontrar Personas para poder hacer el contenido ¿De acuerdo? Eso por un principio Pero me hace gracia Que sea Looking for Groupship Y esto No ¿Vale? Ya sabéis aparte de esto Que van a modificar El item level De la raid Tanto de Ulduar Como de Tok Y todo esto Con gradeos de item level O bajadas de item level Para que no haya tanto salto ¿Vale? Bien Este es uno de ellos Porque hay otro más Y es que ¿Os acordáis cuando en el Looking for Group Faltaban tanques Geals O DPS Que te va a una bolsa Directamente para Con loot extra? Bien Perfecto Pues ya te han dicho Que directamente En las Heroic Plus ¿Vale? Probable Van a meter Que a los tanques Y a los Geals Les van a dar Esta bolsa Directamente deducen Que va a ser lo que más hace falta Es cierto Como forma normal Es lo que más hace falta Tanto Geals Como tanques ¿De acuerdo? Sin embargo Siempre ha habido En algún momento También falten DPS ¿Qué pasa? ¿Por qué no van a incentivar eso? A los DPS Bueno ¿Y qué vamos a tener ahí? Pues vamos a tener El A mí lo que más me gusta Es el Lord Cuervo ¿Vale? Para mí El que más me interesa De esto Es el Lord Cuervo Aunque digáis ahora En la vida han faltado DPS Yo he jugado Y he conseguido El bonus De buscador de mazmorras Para DPS Salta Muy rara vez Pero salta Por mucho que digáis En la vida Salta Muy rara vez Pero salta Y aquí ni siquiera Te dan la posibilidad ¿Por qué? Porque no está En Looking For Group Que lo actualizaba Dependiendo del momento Exacto Lo que hacía falta Uno de cada mil Uno de cada tres mil Uno de lo que me salga A la nariz Pero había una posibilidad Es lo que hay Es así Y hasta aquí todo No me salió ¡Gracias!